Ener, yo sé que vas a estar triste, pero quiero que pienses en toda la felicidad que tú y el equipo nos han dado. Hoy, todo el colegio gritó de la emoción cuando vimos tu video. Estamos muy orgullosos de ti. Y les hemos preparado un video, porque hoy somos más ecuatorianos que nunca. Un abrazo Ener y esperamos conocerte algún día. Hola, mis amigos del colegio, mis pecadores. Muy orgulloso, les quiero enviar muchos saludos, muchas bendiciones. Muchas gracias por apoyar a la selección. Te agradezco a los lindos videos, la verdad que lo vi, me emocioné mucho. Se lo pasé a todos mis compañeros. Les envían muchos saludos, les envían bendiciones, agradecimientos por estar apoyando a la selección.